Compañeros, buenos días. Así es, rápidamente, don Manuel Amador, reacciones al respecto sobre este informe que presentó la Comisión de Congreso Nacional, que prácticamente ha dicho luz verde para que continúe este proyecto de Bosque Santa María. Sí, efectivamente, nosotros ya lo veíamos venir esto, que esto no es un fallo técnico y no que político. Y a pesar de que no es vinculante, pero en realidad da una tristeza ver cómo los padres de la patria cometan esta barbaridad en decir que eso no va a afectar la zona de amortiguamiento cuando precisamente aquí es un deje de terreno donde ellos están, están dentro de la parte núcleo. Y ellos han dejado una área ahí de 400 metros que iden para que no perjudique lo que es la zona de amortiguamiento, manejan ellos. Pero el parque lo compone 24.040 hectáreas y dentro de esas 24.040 hectáreas están 17.571 hectáreas que conforman la parte núcleo. Entonces, de eso no hay ninguna duda que ese es un fallo político. El ICF, sus técnicos recomendaban, ese es un terreno irregular y que por lo tanto había que hacerse el 54% irregular. Había que hacer algunos estudios como un geólogo, un hidrólogo que estudie el área respectiva. Pero no, viendo yo, teniendo conocimiento de lo que se dio en la lectura de ayer de ese informe, allí prácticamente ellos con los que estuvieron en la reunión es con los mismos entes del gobierno y de las comunidades de lo que es la tira. Pero en el caso de nosotros que representamos otra parte del segmento de la población, Juntas de Aguas, nos fuimos tomando en cuenta nuestra participación. Lo mismo Dolores Palenzuela, lo mismo la otra organización ARCA, el IDAMO, que la maneja la fiscal que le dice a Vega, todas estas organizaciones nos fuimos tomando en cuenta. Por lo consiguiente, pues nosotros vemos que ese es un fallo político y no pegado a la realidad por la que eso, a las consecuencias que eso va a traer. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué consecuencias traerá esto? Bueno, pues no, verdad, nos queda otro que el pueblo pues de nuevo irse a las calles, porque ese es el problema que tenemos nosotros cuando se ven estas cosas, verdad, políticamente y no se ve la realidad de las conexiones que ese proyecto habitacional va a traer. Por ende, pues nos va a quedar otro que volverlos a ir a las calles, irlos a las acciones, porque ese pulmón, lo único que tenemos aquí en la capital, lo tenemos que defender. Y eso no solo nosotros, sino que, verdad, como sectores organizados, sino que todo el pueblo capitalismo, porque eso va a traer consecuencias graves de construirse esa ciudad modelo, solo precisamente en esa área de amortiguamiento, que eso por más que quieran justificar y por más que quieran decir de que esa no esté en la zona de amortiguamiento, si está dentro de la zona de amortiguamiento y por lo tanto nosotros no nos va a quedar otra pues que irlos a las acciones de nuevo a las calles, verdad, a consecuencia de este dictamen, de estos fallos que dan, verdad, que no son pegados a la realidad, que son fallos políticos. Perfecto, Manuel Amador, reacciones al respecto de este informe presentado por la comisión que estableció que el proyecto Bosque de Santa María no está dentro del núcleo de amortiguamiento en la tira. Compañero, con ustedes al estudio, buenos días. Bien, muchas gracias.